Música Representantes de la Asociación de Químicos y Farmacéuticos de El Salvador, INQUIFAR, dieron este miércoles una demostración de diversos procesos que se siguen en uno de los laboratorios que más productos exporta, Vijosa. Carmen Estela Pérez, presidente de INQUIFAR, expresó que los laboratorios como estos muestran el nivel de competitividad con el que cuenta el país, en su cumplimiento con todos los estándares de calidad a nivel internacional. Vijosa cuenta con tres plantas farmacéuticas, una elabora inyectables y jarabes, otra se dedica a la manufactura de formas farmacéuticas sólidas y una tercera fábrica antibióticos. En un reciente informe brindado por INQUIFAR, se propone al gobierno un asocio por medicamentos, que les permita abastecer a la Red Nacional de Hospitales, ya que aseguran que cuentan con la capacidad y el personal necesario para satisfacer la demanda nacional. Con imágenes y reporte de Nancy Alonso, informó para laprensagráfica.com, Milton Jaco.